Han pasado 315 ciudadanos por los distintos hospitales, de los cuales 37 se encuentran todavía internados y 5 en terapia intensiva. Así que hemos visitado a algunos de los que están internados, como así también nos hemos puesto a disposición de sus familiares para lo que necesiten. Creemos que es muy importante que la justicia se pronuncie rápidamente. Está actuando el juez federal Jorge Rodríguez, como así también el fiscal Sebastián Basso. Estamos ansiosos de saber realmente qué es lo que ocurrió. Tienen que tener en claro que esta formación, la chapa 1, había sido totalmente reparada, los frenos son totalmente nuevos y esta formación que ha sido totalmente reparada tenía una caja negra que nos permite registrar todos los eventos acontecidos de esta formación. Que salió desde 11 y que bueno, hasta Morón anduvo sin problemas y el problema se suscita de Morón hacia Castelar. Nosotros no vamos a hacer ninguna hipótesis. Creemos que la justicia investigue y que rápidamente podamos tener los primeros resultados en las próximas horas. Recién estuvimos en el lugar del hecho con el secretario de seguridad, con el intendente de la ciudad de Morón y vimos cómo estaba actuando la justicia. Ya se habían hecho del tacómetro que marcaba que el tren iba a 65 kilómetros de velocidad. Acá lo importante, vuelvo a repetirle, es que seamos absolutamente prudentes y responsables, que no se digan cosas que después no se pueden sostener. Esta es una formación absolutamente reparada, los frenos son nuevos y vuelvo a repetirle, hay cámaras, está el tacómetro secuestrado y está la caja negra que nos va a permitir saber de quién es la responsabilidad. Sí que la hay.